Desde el Perú para todo el mundo, escuadrupación colonial, innovando nuestro folclor nacional. Dime qué te está pasando, que no dejes de llorar, cuéntame tu sufrimiento mujer, cómo te va a coger. Cuéntame tu sufrimiento mujer, cómo te va a coger, no he dejado de quererte, eso no debes saber. Yo te sigo esperando mujer, si decides volver, yo te sigo esperando mujer, si decides volver. Si no te dan amor, cuéntame, cuéntame, si no te tratan bien, dímelo, dímelo, te esperaré. Esperaré, si tú conmigo quieres volver, cuéntame, cuéntame, búscame, búscame. Cuéntame cómo te va, si no te tratan bien, llámame, búscame, que aquí te estoy esperando. Dime qué te está pasando, que no dejes de llorar, cuéntame tu sufrimiento mujer, cómo te va a coger. Cuéntame tu sufrimiento mujer, cómo te va a coger, no he dejado de quererte, eso no debes saber. Yo te sigo esperando mujer, si decides volver. Yo te sigo esperando mujer, si decides volver. Si no te dan amor, cuéntame, 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 si no te tratan bien, dímelo, dímelo, te esperaré. Si tú conmigo quieres volver, cuéntame, cuéntame, búscame, búscame. Si no te dan amor, cuéntame, cuéntame, si no te tratan bien, dímelo, dímelo. Yo te esperaré, si tú conmigo quieres volver, cuéntame, cuéntame, búscame, búscame. ¡Ve, ve, ve, ve! Música Somos Adulación colonial